Amor 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 cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar tu recuerdo mi locura mi delirio Me estremezco, oh, 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 cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo de verano cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol